Hola a todos, en este vídeo un caldo de verduras. Con unas verduritas que tengamos en la nevera nos va a quedar un caldo espectacular. Yo tenía un par de hojitas de col, una hojita de apio, un trocito de nabo y otro de chirivía, medio puerro y una zanahoria. Buscamos la balanza y le añadimos el agua. También lo podríamos hacer a ojo, pero yo necesito 800 gramos de caldo y no quiero quedarme ni corta ni quiero que me sobre. Le añadimos un poquito de sal, cerramos la máquina y programamos. Recuerda que la primera rueda de la izquierda es el tiempo. Seleccionamos y giramos el selector. Yo le voy a programar 20 minutos. La rueda del centro es la temperatura. Voy a programarle temperatura 100. Y por último la velocidad. Espera, espera, que quiero explicar una cosa. En cuanto al tiempo, si queremos un caldo más concentrado, le pondremos más tiempo. En cuanto a la temperatura, si queremos aprovechar para hacer algo al vapor, tendremos que poner temperatura para aroma. Y en cuanto a la velocidad, mejor trocear las verduras antes de introducir el agua. ¿Ok? Pues seguimos con el vídeo. Los primeros segundos le voy a dar una velocidad un poquito alta. Velocidad 4, para trocear las verduras. Si están las verduritas un poco más pequeñas, le sacaremos más sustancia. ¿Veis cómo queda? Pues después de unos segundos al 4, continuamos la cocción en velocidad 1,5. 20 minutos después, tenemos nuestro caldo de verduras listo. Mirad. Introducimos el cestillo sujetado por la espátula. Y vertemos en una jarra. Emplea esta misma técnica para hacer un caldo de verduras, un caldo de pollo, un caldo de carne, un caldo de pescado. Cualquier tipo de caldo. Con lo fácil que es, ¿crees que merece la pena comprar un tetabric? Recuerda que no hablamos de dinero, hablamos de salud. Mira, aquí tenemos las verduritas. ¿No crees que si las trituramos tenemos un puré? Y si las pasamos por una sartén con un ajito, podríamos tener un primero o una guarnición. Espero que saques provecho a este vídeo y te lances a hacer los caldos. Que es muy fácil. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!